Historia de un club, probablemente. Y posiblemente sea el gol más impresionante de las finales de las competiciones europeas. Y hoy, desde aquí, 14 años después de aquel gol, hemos querido recordar aquel partido contado por sus protagonistas. El 10 de mayo de 1995, el Real Zaragoza hacía historia venciendo al Arsenal en la final de la Recopa. Fue la consecución de un camino hacia el éxito, que comenzó a fraguarse un año antes, en la final de la Copa del Rey. Sobre el césped del Estadio Vicente Calderón, el Real Zaragoza vencía por penaltis al Celta de Vigo, proclamándose así campeón de la Copa del Rey, lo que les permitió disputar la Recopa la siguiente temporada. Tras avanzar varias fases en la competición europea, el Real Zaragoza se enfrentó en semifinales al Chelsea. Pese al 3-0 en la armareda, el equipo maño sufrió en Stamford Bridge en el partido de vuelta. Hasta que no marcó Aragón, el equipo de Víctor Fernández no certificó el pase para la ansiada final de la Recopa. Delante de ese Real Zaragoza estaba un Arsenal que el año anterior había ganado la Recopa y que se encontraba en París para defender título. Ian Wright era sin duda la estrella de un equipo que practicaba un fútbol físico y muy directo. Las aficiones daban colorido a las calles de París, justo antes de desplazarse al Parque de los Príncipes, el estadio que acogería la gran final. Es que lo estás viendo ahora, lo estás viendo intensamente y ves a la afición y estás todo eso. Y dices, hostia, somos la ostra, hemos llegado hasta aquí y la vamos a armar, y la armamos. Atención porque el partido comienza, la pelota en juego. Sí, nos costó mucho entrar, ¿no? Me acuerdo que lo hablamos con Cáceres, que el equipo estaba muy disperso y la presionaba mucho. El Arsenal, me acuerdo, como dice, es una entrada durísima, porque yo supongo que intentaron intimidar mucho a Najim. Me pegó una patada desde atrás, que no tenía razón de ser, y cuando sacaron tarjeta amarilla y tal. Me dijo el árbitro que tenía que subir a la camilla, le dije que no, que yo quería seguir. Me obligó a subir a la camilla y nada más que salir del campo, me acuerdo que salté de la camilla. Salté de la camilla pidiendo volver a entrar, que estoy bien. Es decir, ese partido no me lo podía perder por una entrada. Mientras que en defensa el equipo pasaba a apuros, en ataque, Sneijder estaba desesperado con el marcaje de Tony Adams. Intenté, por todos los medios, sacarlo de la situación a base de miles de cosas, de insultos, de más que insultos. Y el hombre no reaccionaba, que eso también me desconcertaba mucho más. En la segunda parte la situación cambió. El Real Zaragoza comenzó a practicar su fútbol de toque y gozó de buenas oportunidades de gol. Aunque la ocasión más peligrosa fue para los ingleses. Pues fue algo muy intuitivo. Yo estaba prácticamente con él, sabía que no iba a poder ganarle de cabeza. Y además en ese, yo creo que son décimas de segundo o un segundo, yo veo que Andoni sale a por el balón, va a salir como que se queda a media salida. Y digo, voy a ir a defender la portería. Y fue justo que cayó ahí el balón. Minutos después de esa acción de Belsué, llegó el 1-0, el gol de Juan Eduardo Sneijder. Yo acostumbraba, al terminar la última parte del calentamiento, patear a portería o hacer alguna jugada más real. Y en una de las jugadas me doblé el tobillo. El dolor en el vestuario fue terrible, lo tenía más, lo tenía inflamado. Y curiosamente con ese tobillo, con el pie izquierdo fue en el que hice el gol. El toque de cabeza va a dejar abajo para Schneider. Quedó feo como que yo le decía a él que no quería estar con él. Yo me llevo muy bien con él y éramos muy amigos. El tema es que yo quería vivir ese momento un poquito solo, ¿no? O sea, ese momento de egoísmo que tenemos cada uno. y si me abrazaba a Loreto es como que me perdía la gente y paradójicamente que yo le daba una gran importancia adelantarse al marcador porque creía que iba a ser definitivo paradójicamente ellos reaccionaron y nos empataron y ahí fue un momento de igual que llegó tarde prácticamente porque estaba con tres estaba con tres y no sabías a dónde iba a llegar y al final llega el balón a este hombro y yo estoy esperando al tiro el pase y creo que le pega mal porque le pega mal y se me ha cruzado no pensaba que me iba esa era difícil que me podía llegar a esa pelota tras 90 minutos de juego y con empate a uno en el marcador se llegó a la prórroga donde el real zaragoza se mostró más entero que su rival y llevó todo el peso del partido con numerosas ocasiones en una de ellas aragón intentó lo que luego conseguirían a jim yo le se lo dije a santi hoy apoyé que son los dos que normalmente pues por la posición del campo pueden pueden intentarlo o podían intentarlo y santi lo intentó no pasa no salió eso lo comentábamos que había que intentarlo por lo menos para para sujetar la acción del portero aguado estuvo a punto de marcar de cabeza pero david seaman esta vez salvó al arsenal sabía que iba a ir ahí porque la pierna cambiada siempre la tiraba al palo corto y bastante abierta entonces me acuerdo que le hice el desmarque hacia hacia adentro y me salía hacia afuera pegó en el poste y volvió a él que también no le podía entrar porque el rebote casi le vuelve a entrar o sea casi entró tres veces ni él se la esperaba porque él ni cuenta se dio el que que tenía el balón entonces me mira y se empieza a reír y cuando se empieza a reír yo me acerco y le digo que tenía una suerte terrible a falta de cinco minutos para acabar el partido víctor fernández prepara un cambio da entrada a yeli pensando en la tanda de penaltis parece que el sustituido va a ser najim incluso el rótulo de la televisión pone su nombre en el cambio pero no era najim el sustituido fue garcía san juan yo sabía que me iba a cambiar de banda nunca en ningún momento pensé que me iban a cambiar y es el destino es decir porque la entrada de de heli en el mediocampo suponía que nadie en que había estado jugando en la izquierda pasar a la derecha que heli pasará a la izquierda y significó también que en allí que es diestro pues golpeará desde el sector derecho no iba a pasárselo a un compañero que bien fuera de juego y al mismo tiempo que vi que bien al portero adelantado y de ahí se me ocurrió en ese momento casi a la vez pegarle al balón no va mal le he pegado bien la enganchado bien y el portero está en dificultades pero la puede sacar es decir igual la puede sacar igual entra no lo sé hasta que no lo vi en la red y eso obviamente estabas ahí pendiente yo corro a toda leche a por él a por él a cogerle a tirarle al suelo en ese momento lo único que atinábamos era pegarle a felicitarlo a abrazarlo a felicitarnos todos porque era un logro de todos pero que el gol había sido una locura cada uno tira pa' un lado unos tiran pa' un lado otros tiran a otro lo que haces es gritar gritar de alegría no piensas en nada más más que en el momento yo en el suelo debajo ahí en esa piña no le di un borreo que me dio un beso los morros que me acordaré ahora le tengo una hostia digo que salga aquí vamos borrosa tengo que ir allí a tirarme con los jugadores pero me cagué porque porque a ver si sacan rápido me meten un gol me acuerdo un gol de que no me tiene una chilavera aquí del arro social que creo que el fuego y cochea y me acordé de ese gol a vez y largo y me cagué un gesto tan espontáneo como como feísimo pero que no tenía otro sitio donde poner una medalla hasta otra que un día me lo dijo dijo para una vez que ganas que tienes que salir en la foto de esa manera tan fuerte es algo inenarrable no nosotros desde luego todos todos lo merecíamos todos merecíamos el vivir ese momento por todo lo que habíamos pasado fue increíble lo hemos conseguido y aquí está pues el logro fíjate lo que hemos sufrido por esto con una copa no pero ahí está en el hotel no había fiesta preparada en ese sentido éramos bastante sobrios y no queríamos anticipar o nada hicimos una fiesta que aún no se buscó un poco la vida no quería cenar quería un restaurante donde sea y para un autobús para un autobús de aficionados y resulta que eran aficionados nuestros en zaragoza digo por favor que es que tengo hambre llevarme algún sitio que no encuentro ningún taxi en parís y me montaron me montaron cuando se entró el autobús de que nadie me estaba en el autobús que hacía que haces tú aquí que haces tú aquí tres horas después de un partido tú deberías estar con tus compañeros no todo esperándose al día siguiente para volver a zaragoza negro todo el mundo está esperando el poder volver y aterrizar al aeropuerto y el momento de llegar a zaragoza yo nunca había visto una cosa igual ya pues ya desde el aeropuerto en las afueras 8 kilómetros riadas de gente fuera como si fuera una vuelta ciclista y mucha gente detrás con los coches y el dolor no todas las calles estaban dudas de aficionados padres con sus niños con la cara pintada en zaragoza y una bandera de gran zaragoza fue increíble estaba allí toda la ciudad estaba en la calle toda y ya pues la pasada en la plaza del pilar desde el balcón sólo se veían cabezas de personas no había ni un hueco para divisar un espacio libre tomó el relevo ahí sergi que para descanse que la verdad es que era el que animaba siempre el cotarro no encima cuando sergi pues se puso a cantar y les dijo que estén todos la bufanda cuando se veía todo como si fuera al mar pues el pasar a ser historia de mi ciudad cine y de mi equipo no hay varias etapas en el zaragoza y nosotros pues pues ya estamos en la historia como los héroes de parís que transmitan que hubo un año en el 95 que el zaragoza fue campeón de europa bueno pues ese recuerdo parece zaragoza los héroes de parís sí y ahora que el zaragoza